Este es el hermano del que os ha hablado. ¿Tu hermano? Y os traigo un challenge. Tienes que comer un poquito más, Lalo, ¿eh? Es que no me da que comer esta. A ver, ¿qué nos traes? Vídeos. ¿Vídeos? ¿Más vídeos? Son, pero tenéis que adivinarlos en un segundo. Pues no se han cansado ya de vídeos. En un segundo. En un segundo. Un brain parece una ópera. Yo voy a dar tres pistas. Yo juego con ventaja, amigo Lalo. Pues tú calladito. Este me suena a mí, macho. Ajá. A ver, yo os voy a dar tres pistas. Prepárate porque en un parpadeo lo deja de ver. Vale, vamos. Ahí está. Uy. Ahí. Pero si no hemos visto nada. Ah, es un segundo. La novia pega un resbalón y el ramo sale volando hasta caerle a su tía solterona que tiene cinco gatos. B. El novio aparece haciendo una complicada rutina de gimnasia artística que finaliza literalmente en la novia, pudiendo enfrentarse a varios años de cárcel. C. Aparece la policía y cierra el chiringuito porque habían contratado a menores para encargarse del catering. B. Yo ya me olvido de la primera y la segunda. La B. Es la más... ¿La B? Sí. Pues veámoslo. ¡Porque te la sabe! A ver. Venga ya con ella. Bien. Pero lo bonito es como la levanta de cariño. Venga, no hagas el de... ¡Ah! Y se le vuelve a caer. Bien, lo habéis acertado. Era la B. Equipo. Muy bien. Siguiente vídeo. Vamos a verlo, chicos, chicas. Chicos, chicas. Un segundo. Eso mira quién baila. ¡Ay! ¡Ay, qué arte, por favor! Sí. ¿Te puedo dar los tres ociles yo? Creo que no. ¿Le tiran un balón de goma derribándole de una forma genialmente humillante? B. ¿Resbala y cae respondiendo a lo que todos esperamos y sabemos sobre las leyes de la física? Ajá. ¡Pero qué arte, por favor! ¡Ale! ¡Ale! Cuidado con el colega, los gemelos que tiene. Siguiente vídeo. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Pues no lo sé. Es de miedo. Es de miedo. No, que le echa la puta al micro. Bueno, bueno, bueno. ¡No, no! Sí, ya verás. La anciana roba el micro y se va corriendo. B. La anciana muerde a la presentadora. ¿Qué? La anciana se echa a bailar y resulta ser toda una cámara oculta del hormiguero. La B. Yo quiero que sea la del mordisco. Si realmente no es una señora, es un zombie de The Walking Dead. Si no tiene dientes. A ver, a ver. Es un zombie, mira. Luis gana porque se lo sabía a Tom. Se lo sabía, se lo sabía. Lalo, tú fuera del grupo. ¡Pasca!